Os presentamos Promuma, Proyecto Promoción Museos de Málaga. ¿Quiénes somos? Adós Paneque Catalán es una microempresa socialmente responsable de Málaga, especializada en investigación, formación y empleo, actividades culturales y entrenamiento personal y profesional. Trabajamos en museos con diferentes colectivos, especialmente grupos en riesgo de exclusión social. Promuma es nuestro proyecto, pero es un proyecto de todos. ¿Qué queremos? En este proyecto pretendemos analizar la afluencia de público a cada uno de los museos, salas de exposiciones y galerías de arte de la ciudad. Queremos realizar una aproximación al conocimiento que la población malagueña tiene de ellos y de las actividades que desarrollan. Queremos ofrecer información a los gestores culturales de Málaga que permita una mejor comunicación, facilitando un mayor desarrollo de la cultura y el arte en la población malagueña. ¿Por qué queremos hacer este proyecto? Porque sabemos que el arte es una herramienta fundamental para el desarrollo de las personas. ¿Por qué es necesario mejorar la interacción entre los espacios museísticos y la población malagueña? Queremos iniciarlo en febrero de 2015 y finalizarlo en ocho meses. Diseñaremos herramientas de trabajo, recogeremos datos objetivos y elaboraremos conclusiones y productos finales. Primera parte, contextualización, recogida y análisis de datos cuantitativos de asistencia de público a museos, galerías de arte y salas de exposiciones de Málaga. Segunda parte, aproximación a la realidad, investigación con técnicas cualitativas y trabajo de campo. Fase final, se cotejarán datos analizando y extrayendo conclusiones y posibles actuaciones a desarrollar en el futuro. ¿Qué obtendremos? Un informe que recogerá los datos y resultados obtenidos, las conclusiones extraídas, un extracto de los principales hitos del estudio y una selección de acciones facilitadoras de la comunicación entre el gran público y las instituciones. El informe será publicado en formato papel y en formato digital. ¿Qué necesitamos? Financiación, financiación, financiación. ¿Cómo la conseguiremos? Pues con vuestra ayuda y la de otros, a través del crowdfunding. En nuestra web encontraréis toda la información y novedades sobre el proyecto. Esperamos vuestra colaboración. Muchas gracias.